Buenos días, Rosemary Tapia para enviarle un saludo al personal administrativo, educando y a mis queridos estudiantes del IPT San Miguelito con motivo de la celebración del Día del Escritor Panamino. Hago extensivo este saludo a los participantes del concurso de declamación y a la profesora Diana Herrera, mi amiga. Jóvenes, les invito a leer. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura, porque ésta les otorga competencias tales como la comprensión lectora, mejora su expresión verbal y escrita. La ortografía, la gramática, les proporciona un pensamiento crítico. También aprovecho la oportunidad para anunciarles la continuación de Roberto por el Buen Camino, 20 años después. Es su título. En 20 años, a pesar de la gran cantidad de obstáculos, la Fundación ha logrado sus objetivos. Hay motivos para celebrar estas dos décadas de éxito, pero esos logros son una amenaza para los planes de quienes afectan la existencia de las pandillas y promueven la delincuencia. Les invito a leer 20 años después. Y jóvenes, un fuerte abrazo.